Para evitar el hacinamiento en las Bartolinas de la Delegación de la Policía Nacional Civil de Morazán, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una de las instituciones que se encarga de velar por el respeto de los términos legales establecidos para cada una de las personas detenidas. Efectivamente, la Procuraduría de Derechos Humanos realiza de forma permanente el monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad, justamente porque es parte del mandato constitucional y legal que nos corresponde. Es decir, nos corresponde velar porque se cumplan y se respeten los plazos administrativos en una persona que está en una detención administrativa, así como cuando están a la orden de un juzgado de paz previo a la celebración de su audiencia y que normalmente son llevados a las Bartolinas. Históricamente hemos tenido ese problema de hacinamiento, pero últimamente ha habido respuesta más efectiva, esta institución está en constante monitoreo, por lo que la Policía Nacional Civil envía un informe actualizado sobre traslados de Bartolinas hacia diferentes centros penales del país. El día de ayer estuve el último informe, en donde se nos hace saber que han sido procesados las personas que entraron en las Bartolinas a la orden de los tribunales, han sido trasladados algunos al centro penal La Esperanza, otros a San Miguel, bueno en su mayoría han sido trasladados 23 a San Miguel, y a la fecha aquí en las Bartolinas solo tenemos alrededor de cuatro personas que están en términos de inquirir, eso significa que están esperando celebrar la audiencia inicial. El delegado departamental asegura que estos resultados son satisfactorios, ya que hasta la fecha la PNC reporta que no hay hacinamiento de detenidos en sus Bartolinas. Eso nos complace, digamos, como institución, porque el trabajo ha resultado ser efectivo por la gestión que hace la misma Policía Nacional Civil, es decir, sabemos que quien tiene la administración de las Bartolinas, quien está a cargo de la custodia mientras está en esa fase de detención es la policía. Nosotros lo que hacemos es verificar, coordenar, enviar escritos, solicitudes, entonces eso nos parece que es un buen resultado que está teniendo la Policía Nacional Civil aquí en el departamento, que quienes están siendo procesados estén ya en donde corresponde, igualmente los que han sido condenados. Esta vigilancia es importante, ya que ninguna Bartolina del país debe ser un lugar de cumplimiento de pena de prisión, debido a que la naturaleza de la misma es esperar la celebración de la audiencia inicial. Sin embargo, el problema de hacinamiento es histórico por diversas razones, por lo que actualmente es un importante logro que no haya acumulación de detenidos en Morazán. Con imágenes de Enrique Hernández, edición Doreal Guetta, Lisset García, Noticiero Telemás.